Muy buenas a todos y bienvenidos a la Spellrock, bienvenidos a este juego que hace un montón que tenía ganas de jugarlo que finalmente se lanzó, que vamos a estar jugando su versión de lanzamiento que está disponible actualmente para PC en Steam y que ustedes mismos también lo pueden jugar, pueden wishlistearlo, dejarlo en su lista de deseados que ayuda un montón a los desarrolladores, sobre todo indies Muy bien, este juego es un juego que ya había traído hace un par de veces en su versión demo, que todavía no estaba en español ni estaba todavía terminado de hecho el apartado artístico y todo, el apartado artístico ahora está excelente está genial, me gusta un montonazo, creo que funciona muy bien con este tipo de juegos que van a ser un juego de dados, centrado principalmente en dados y vamos a buildear nuestros hechizos, esos dados los vamos a jugar sobre los hechizos que nosotros buildearemos al mejor estilo de un deck builder vamos a tener como una suerte de mazo o de libro en este caso, de hechizos y los dados los jugaremos sobre esos hechizos y así vamos a tener combates muy al estilo de Slidespar vamos a tener una progresión, un roadmap muy al estilo de Slidespar vamos a tener una progresión metajuego también, por lo tanto va a ser un Rocklight vamos a tener que conseguir estos dados dorados que utilizaremos como vemos en pantalla para desbloquear a nuevos personajes con otras mecánicas y otros libros de hechizos con otros hechizos y la combinación de los libros de hechizos con nuestros personajes nos van a ir dando estas variantes para que cada uno de los runs se sienta bien distinto y que tengamos muchísimo contenido por delante un juego que a mi me daría muchísimas ganas de jugarlo mucho en el canal y espero que ustedes también lo banquen para que le vaya muy bien este video llénenlo de likes que me ayudan un montón a mi ayudan un montón a la difusión del juego a la difusión del canal todos ganamos en nuestra pequeña comunidad indie y además esto va a ser de que podamos traerlo varias veces más al canal y lo podamos jugar bien duro y parejo muchísimas gracias a los miembros del canal todo el mundo se puede sumar como miembro del canal que son los verdaderos y únicos patrocinadores que existen en este canal y el único ingreso de este canal más allá de todo también se pueden suscribir si no lo están y pueden dejar el likecito que todos lo pueden hacer en este preciso instante y de forma absoluta y totalmente gratuita y ayuda un montonazo vamos a darle al juego entonces bueno bienvenidos al mundo de Spellrock bienvenidos tenemos a Lapis que va a ser nuestro personaje principal con el cual vamos a jugar tenemos la cámara de artefactos con lo cual vamos a ir desbloqueando los artefactos obviamente y nuestro libro de hechizo que por ahora vamos a tener este así que nos vamos a tirar a la cancha seleccionando nuestro personaje tenemos nuestros hechizos principales recuerden que lo que buildíamos son los hechizos y después vamos a tener los dados que vamos a ir sumando para ir jugando sobre estos hechizos vamos a tener que cumplir cierta cantidad de objetivos los objetivos están acá al costado cuando cumplimos los objetivos vamos desbloqueando nuevas cosas si va a seguir dándonos van a ser como los logros que nos van a ir desbloqueando todos los objetos y contenido en el juego vamos a tener un roadmap miren lo que es este mapita me vuelvo loco hasta el boss vamos a tratar de hacernos un rancito este y que sea lo más feliz posible vamos a comenzar con un artefacto este artefacto va a ser un corazón glacial dice cada turno aplica glacial a un hechizo aleatorio el glacial significa que se debe jugar en primer lugar en el turno de lo contrario se elimina su glacial obteniendo 4 de bloqueo y eliminando el glacial cuando se juega bloqueo, bloquea daño muy bien esto es para que te aparezca primero el hechizo juramento del océano lanza 10 dados obtienes 2 de bloqueo lanza 10 dados y obtienes 2 de bloqueo eso es medio raro no sé y el talismán de marea que en el turno 1 lanza un dado supongo que adicional vamos a llevarnos ese hechizo acá vamos a tener los talismanes los talismanes van a ser como las reliquias de Slidespar y acá vamos a tener los consumibles también esta va a ser nuestra vida los objetivos que tenemos que cumplir para desbloquear todo la moneda de durante el run para poder comprar en el shop durante el run después al final conseguiremos la moneda de metajuego que vimos antes para ir desbloqueando contenido y vamos a tirarnos a un combate la pregunta es esto es un evento estos son eventos estos son fragmentos acá los vamos a tener sí o sí para acá adelante y acá por el lado de la derecha vamos a tener una tienda que también la vamos a tener para la izquierda así que yo creo que me ir por la izquierda no veo por qué no no vamos para la izquierda así caballeros no vamos al primer combate tenemos 3 dados en nuestra mano estos 3 dados los tiramos y tenemos un dado adicional gracias al talismán que nos tiró el dado adicional solo en el primer turno tenemos un fulano acá que básicamente que es obtener 2 de crecimiento el crecimiento es obtiene poder entonces no nos va a pegar pero va haciendo más poder entonces quiero bajarle la vida lo más rápido que pueda este que vamos a tener fluctuar fluctuar básicamente vuelve a tirar un dado para que cambiar su valor este si es que lo si lo conseguimos este vamos a poder pegar de 4 a 6 solamente podemos usar utilizar dados de 4 a 6 de valor 4 a 6 este no lo puedo usar como pueden ver este si lo puedo usar el valor que pongamos de 4, 5 o 6 es el daño que vamos a hacer por lo tanto vamos a crear dados de 6 acá este el aqua fortis básicamente es obtener bloqueo de 1 a 4 también según cual utilicemos los dados de 1 por ejemplo los quiero utilizar podemos utilizarlos hasta 3 veces antes de que esto quede inutilizable probablemente quiera poner el de 1 me saco un 3 y probablemente este otro 3 también lo quiero utilizar para tratar de ver si puedo meter un poco más de daño y me sale un hermoso 1 este hermoso 1 lo vamos a utilizar acá metemos 2 aqua fortis fueron 3 y 1 4 y ahora voy a utilizar 2 de los 3 lanza de hielo que vamos a hacer 8 de daño y tenemos que indicar cuando hacemos daño a quien queremos hacerle daño perfecto finalizamos el turno el se mete crecimiento de esta manera va a hacer más daño ahora hace 5 daño fíjense que de un turno al otro ya aprendimos que no se guarda el escudo ahora tengo 5 de daño que claramente voy a querer usar acá voy a tirar un fluctuar porque es un dado que no me sirve tengo un dado de 6 tengo 6 y 5 son 11 si me sale un buen dado por ahí lo podemos llegar a matar tengo la última posibilidad con este y me sale un 4 estos son 15 de daño y me quedo corto lo podes creer no no son 15 si son 15 de daño y me quedo corto este con lo cual me comería daño cuanto me comería 5 entonces que es lo que voy a hacer porque no puedo poner el aqua fortis ah porque es hasta 4 que te deja bloquear que malas personas te deja hasta hasta un tope de 4 entonces me va a comer 1 de daño si o si porque el resto voy a tratar de pegarte con esto pumbi y pumbi que es el daño máximo que te puedo hacer el de 4 me hubiera quedado 1 de vida y me hubiera comido 5 de daño ahora me como solamente 1 porque me puse el escudo listo pasamos al segundo turno bloqueo 4 de daño 1 me lo como de daño y ya ahora te pego solamente con 1 de 5 y te moriste listo muy interesante muy rápido se puede jugar a esto también este ahora porque lo estamos aprendiendo pero después esto cuando ya jugaste 3, 4, 5 ran se me vas a a tirarlo recompensa oro listo esta es la moneda dentro del ran elige y obtiene un nuevo hechizo este es nuestro librito de hechizo es nuestro deck el mazo que en definitiva buildeamos que puedo tener una custodia marina obtengo el doble de los dados en bloqueo este es el bloqueo el doble del dado que pongo de 1 a 3 entonces si es un 1 es un 2 si es un 2 es un 4 si es un 3 es un 6 básicamente par solamente puedo poner dados pares flujo de agarre 10 y obtienes 2 de bloqueo y lanzas un dado de impar es 2 de bloqueo gratis por un dado de par o sea por ejemplo un 2 puedes poner ahí te da 2 de bloqueo y encima lanzas otro dado que va a ser impar que puede ser un 1 un 3 un 5 un aplastar inflige 7 de daño y usar hasta 3 veces y tiene que ser un 5 ah no casi ya hay cuenta atrás tengo que acumular hasta 5 si yo llego cada vez que llegamos hasta 5 metemos 7 de daño puedo poner un 1 un 3 y un 2 por ejemplo y hago 7 de daño no te conviene usar tampoco tantos dados pero puedes utilizar 2 ahí y supongo que esto esta cuenta atrás va de turno en turno vale me lo voy a quedar eso entonces acá tenemos nuestro buildeo podemos tener activos hasta 5 hechizos como podemos ver acá abajo después puedo tener un banco de suplente de inventario y después puedo desbloquear más para poder llegar hasta tener 7 hechizos para poder utilizar me encanta el juego por favor que pedazo de vicio la madre de los juegos rock bueno es un slide con dados que me parece excelente básicamente eso sería el resumen básico para los que tengan experiencia en este tipo de juego bueno tiro el dado inicial del primer turno gracias al talismán de la marea este me va a hacer 7 de daño y además tiene crecimiento reptador esto quiere decir inflige 10 de daño este turno para obtener la engendración de un reptador menor o sea se autoinflige 10 de daño y saca un reptador menor pero no sé si solamente en este turno o sea este turno se va a hacer 10 de daño eso me estás diciendo ah no tengo que infligirle 10 de daño para detener la engendración de un reptador menor ok o sea que antes de que este va a engendrar otro además de hacerme 7 de daño voy a engendrar otro pero le tengo que hacer más de 10 de daño para hacerle más de 10 de daño vamos a tirar esto primero me sale un 5 el 5 le puedo meter un aplastar o sea que se va a comer 7 de daño le bajo 3 puntitos del reptador menor ahora con un 6 más con una lancita del hielo de hecho hasta me conviene poner el 6 acá ahora que estoy pensando ¿no? ok me conviene poner el 6 acá y le pego 7 me conviene poner el 6 acá y le pego 7 y el otro 6 lo tiro de acá y lo mato eso muy bien nos llevamos oro nos llevamos un mana fluido vuelve a lanzar todos los dados esto básicamente es un ítem volvemos a lanzar todos los dados y nos salen dados horribles o la de frío esto ya tiene una calidad más alta dice tengo que acumular 5 también en esto obtengo 5 de furia aumenta el daño del siguiente ataque punto ártico también tengo inflige de 2 a 6 de daño vuelve a lanzar el dado de menor valor el dado de menor valor lo vuelve a lanzar esto es bastante piola vos le pones un 5 acá por ejemplo y te lanza un dado de 1 que tenés no está nada mal eso es un lanzax gratis de alguna manera obtengo 4 de bloqueo obtienes 4 de bloqueo ojo esto está muy bien y aparte hace el daño del valor del coso obtienes 4 de bloqueo al lanzar un 6 vuelve a lanzar un dado uu esto tiene una pasiva muy buena pero este me gusta porque en realidad también podemos ahora no pero este después lo podemos lo podemos cambiar por el fluctuar el fluctuar tranquilamente lo podríamos sacar más adelante podés poner cualquier dado igual acá pero este lo podés utilizar un 6 y vuelve a lanzar el dado de menor valor que es un poco lo que querés además de que tengo un lanzador de dados acá ok tengo una biblioteca elegir obtener un hechizo de agua elegir obtener un hechizo de tierra elegir obtener un hechizo obtener fuego un hechizo de fuego bueno dame un hechizo de fuego el hechizo de fuego tenemos la explosión de phoenix tengo que llegar hasta un 8 obviamente no hay dados de 8 hay dados hasta 6 pero tenés que acumular 8 y dice inflige 12 daños el objetivo está débil lanza un dado más no tengo para debilitar o sea que esa pasiva no la podré utilizar esto lo puse a dar una sola vez por combate o por turno en realidad obtienes bloqueo obtienes 1 de radiante radiante es al llegar a 10 de radiante lanzas 3 dados y añades una carga a todos los hechizos una carga de esto a todos los hechizos y añades y lanzo 3 dados más y además con esto solamente con 2 impares voy obteniendo eso de escudo por ejemplo con 2 5 llego a 10 de cargas lanzo 3 dados por utilizar 2 5 ahí y el sema te va dando bloqueo jugas un poco al bloqueo al principio y después con el radiante sos cardel básicamente inflige 2 de daño a un enemigo aleatorio 3 veces cuando acumulas un 6 creo que la explosión del phoenix me puede por la cantidad de daño que da bueno esto me queda en el banco suplentes entonces probablemente deje esto de lado estos son acumula 5 acumula 8 estos son más o menos similares el boca fuerte es lo que me da mi de bloqueo es mi hechizo defensivo así que vamos a dejar así esto hace daño es cierto pero cambio de dados esto es esto es defensivo estos son los de ataque y tengo demasiados de ataque que estoy viendo pero bueno el fluctuero vamos a ver de que nos disfrazamos después dicho esto vamos para atrás me gusta el juego está impresionante y está súper bien optimizado comparado con lo que lo juego la otra vez me está gustando un montón esto un fragmento de cráter básicamente es un fragmento es sin vigilancia vamos a ver que son has encontrado un fragmento el fragmento que me da fragmentos arrastra fragmentos hasta los hechizos para mejorarlos o hasta un espacio bloqueado para obtener un espacio adicional de hechizo o sea por ejemplo lo pongo ahí desbloqueamos y ahora tengo el fluctuar entonces estos son mis hechizos de daño mi hechizo de bloqueo y mi hechizo de cambio de dado muy bien quiero volver ahí ok acá tengo una batalla de elite vamos a una batalla normal primero es una barbaridad el juego este está muy bien es literalmente Slidesper 2.0 me encanta con dados obviamente bueno a ver que me van a hacer Ada Putrefacta esto dice me va a meter un mermar el mermar es reduce el bloqueo me va a reducir el bloqueo durante la cantidad de turnos que te pongo acá me va a infligir 6 de daño y este es menos 2 de daño recibido se desentierra en el siguiente ataque o sea se va a enterrar con lo cual va a reducir su daño el hongo los bichos que raros que son voy a querer matar a este puedo hacer 12 daño con un 8 mira si utilizo esto hago 5 de daño por ejemplo o puedo hacer por ejemplo 4 de daño y el dado menor que es este le se vuelve a tirar hago 4 de daño por ejemplo a este que juego ahora vuelve a tirar al lado tengo un 2 malísimo uso un 5 acá o puedo guardarme un 2 esto del final no se si me conviene tener 2 de estos bueno este 5 hace 7 de daño le hago el 7 de daño a este evito estoy evitando prácticamente su desterrar tengo 6 a ver puedo volver a tirar un fluctuar claramente porque si no me gusta tengo un 6 este 6 no lo puedo ponerme de bloqueo no porque puedo ponerme un bloqueo hasta 4 este 6 lo puedo usar para la explosión de Phoenix y este 3 también y son 12 de daño pero me voy a comer 6 de daño puro podría poner un fluctuar vuelve a salir un 3 bueno vamos a mitigar la mitad de este daño porque si no va a ser un problema que me metan daño a este me falta un 2 nada más este se entierra listo ningún problema vamos a ver que hace cuando está enterrado acá me puso un mermar el mermar básicamente es bajarme el bloqueo por eso me comí 4 de daño este me va a hacer 6 de daño pero yo tengo un 2 ahora por ejemplo para partirle la cara más un 6 que podemos usar acá este me va a hacer 2 por 2 de daño pero yo lo puedo matar porque reduce el daño en 2 entonces yo le puedo tirar un 6 que en realidad es un 7 y que el otro me mete un mermar no me molesta a este lo matamos también me quedo mano a mano con este ya no tengo más dados pasamos al siguiente turno este me va a mandar un mermar con lo cual voy a bajar mi armadura pero no me interesa porque yo lo quiero intentar matar la pregunta es lo puedo matar vamos a tirar un fluctuar aunque podría ser 4 de daño a ver vamos a tirar un fluctuar un 2 otro fluctuar demasiado bajo el lado 5 5 le hago 7 de daño con lo cual quedo a 10 5 vamos a tirar vamos a tirar un último fluctuar 3 me sirve y le metemos 12 de daño y este 4 lo convertimos este 4 yo no puedo hacer nada con este 4 que bronca que tengo puedo bueno vamos a mitigar el daño pero me saca 2 de armadura esto también menos 2 de bloqueo o sea que si pongo esto me va a hacer 4 de daño si no me va a hacer 6 y el turno que viene lo mato ay que bronca vuelvo a lanzar el dado de menos valor pero no tengo aunque puedo tirar esto que volvería a lanzar todos los dados y por ahí me sale un 6 y lo puedo matar ahora no sé si es la mejor de las opciones ah me salió un 1 no lo puedo creer me quiero morir peor que nada bueno igual era jugarse por jugarse le voy a meter un stack eso me salió muy mal me como el daño entero ningún problema tiro el dado y ahora hacemos voy a ir con este solamente porque quiero pegar muy fuerte y además creo que también tiene como un objetivo empezar a stackear dados en las cuentas regresivas dame oro en algún momento espero curarme un hechizo nuevo lanza 2 dados y recibo un veneno claro te da 1 menos 1 de veneno pierdo 1 de salud al comienzo de cada turno inflige 8 daño y obtienes 1 de presagio en el siguiente turno lanzo un dado más hago 8 daño lanzo un dado más tengo que llegar a 10 en impares obtengo barrera barrera que es obtienes 1 de bloqueo al final de cada turno o sea si yo meto un 1 al final de cada turno obtengo 1 de bloqueo adicional eso es bueno en impares obtienes 1 de poder uy el vórtice de agua no es malo uy el vórtice de agua el vórtice de agua no es nada malo esto 8 daño y un presagio pero pasa que se hará un 10 es un montón esto puedo usar dados bajos acá en este pueden ser útiles los dados bajos también ahí estoy entre este y este creo que voy a este bueno el vórtice de agua lo que puedo hacer es quitar puedo quitar esto aunque esto es verdad que en algún momento puedo hacer daño pero este siempre me conviene más vamos a dejar la lanza hielo de lado pongo el vórtice tengo los de bloqueo esto termina siendo un daño vamos a tener los de bloqueo acá y estos son los que fluctuó ok vamos voy al combate gana la partida sin perder salud oye no en una partida sin perder salud me estás cargando en serio lo que es gasta 20 dados para lanzar un solo hechizo este es re difícil de cumplir ese objetivo pensé que era staggeando pero no bueno a ver cuál es tu gracia intensificar aumenta la cantidad de ataques que realiza este enemigo se va a aumentar a dos ataques este es el próximo tiene 70 de daño meto 12 de daño con esto esto tengo barrera las barreras me pueden venir bien ok los impares me dan una barrera listo gané una barrera esto me va a dar uno de bloqueo la próxima el aquafortis dijimos que era bloqueo directamente con 4 pero esto no lo tenemos para la próxima con esto puedo hacer 4 de daño y vuelvo a tirar un dado de menor valor me sale un 5 hermosísimo este 5 puedo meter 7 de daño está bien aprovechado tengo un fluctuar este fluctuar lo tengo que poner adelante lo puedo cambiar de lado perdón porque me está poniendo nervioso ay no los puedo cambiar de lado ahora durante el combate claro pues si no te podrás bueno dejame cambiarlos reordenarlos y no me dejes cambiar con los hechizos no hay problema 3 el 3 lo podré usar por una barrera adicional tener 2 de barrera me parece bien eso me da 2 de bloqueo uff se intensificó que me va a hacer 10 de daño y recibe 2 de daño cada vez que se lanza un hechizo cada vez que lanzo un hechizo recibo 2 de daño yo tan difícil vas a hacer amigo te voy a hacer 2 de daño es lástima que necesito algún hechizo para dejarlo débil para poder esto explotarlo mucho más bueno a ver que dados tengo 3 voy a seguir necesitando bloqueo pero 10 de daño igual es un montonazo es verdad que obtener poder hubiera estado bastante bien también podemos obtener poder por ejemplo esto me da más 1 de daño de ataque tampoco es que es tanto puedo tirarle un 4 que va a ser un 5 de daño y vuelvo a lanzar el dado de 3 que me sale un 4 bueno me lo voy a poner como un escudo me voy a 4 de escudo y tengo 2 para la próxima también bueno me voy a comer 10 de daño o sea 8 mitigué daño sigo teniendo 2 de barrera este me va a seguir haciendo 10 de daño tengo un prender ah este porque le tiré este hechizo entonces ya estoy complicado acá durante un turno si uso esto me como daño entonces que quiero stackear esto esto va a ser 13 de daño pero también me puedo poner joder bueno me voy a poner bloqueo igual que difícil que está este hombre 4 creo que voy a stackear uno de estos y me voy a poner un poco más de bloqueo que se yo me mete en el fluctuar me he metido el el fuego un poquito a ver esto lo quiero hay el fluctuar tiene el prender y tengo dos dados de uno que bronca que tengo le puedo tirar un 6 y vuelvo a tirar un dado acá consigo un 5 le tiro un 5 y consigo un 3 y tengo el 3 para acá le tiro un 13 y este era el turno que encima no me atacaba sino que se va a potenciar su daño intensifica su daño 7x2 la cantidad de daños que hace a ver que tengo acá tengo 8 de daño acá tengo 8 y 8 estoy mirando acá puedo usar 8 y 8 son 16 no lo llevo a matar ni de casualidad con 13 tampoco este puede usar un fluctuar usamos un fluctuar y de repente con esto tengo 8 por 3 tengo 24 de daño pero me voy a comer 14 de daño yo quiero comerme 14 de daño y no puedo usar tampoco porque no tengo esto es hasta un 4 bueno es lo que hay voy a a ver si lo llevo hasta acá haría 13 sería menos daño todavía vamos a hacer 8 de daño vamos a hacer 8 de daño vamos a hacer 8 de daño me voy a comer 14 daño yo no sé si me como los 14 enteros o se activa la barrera al final del turno al final de mi turno ahora cuando finalizo me parece que me da los 2 de bloqueo entonces me voy a comer 12 daño se supone que me voy a ir a 23 ¿no? a ver si me da los 2 de bloqueo me voy a ir a 23 o a 30 no a 23 también pueden pegar 2 veces y me mete el prender en el vórtice de agua listo ahora yo lo tengo que matar hacemos un 6 con este y lo matamos victoria bien igual me comí un montón de daño uff que bueno que está este jugo por favor es espectacular aplica 6 de veneno el vial tóxico me da un hechizo nuevo el ojo de la tormenta epa dados de 1 a 3 obtienes 3 de bloqueo poniendo un dado de 1 obtengo 3 de bloqueo al lanzar un 2 obtienes 1 de pedrisca que es obtener una furia obtienes 1 de furia al lanzar un dado durante este turno si lanzo un dado ese turno obtengo furia y el brebaje es al lanzar un 3 obtienes 1 de brebaje el siguiente hechizo lanzado no cuesta ninguna carga esto está muy bien porque optimizas mucho más los dados bajos esto es una ventisca que llego a 6 y obtengo 2 de pedrisca o sea que me da mucha furia pero ya tengo eso para apuntar no hay ninguna debilidad que era lo que quería acá tengo que acumular un 2 solamente inflijo 3 de daño y agota se activa cuando se reduce y tiene un agotado lanza un dado se activa cuando se reduce un hechizo a 0 cargas si lo agoto si lo agoto lanza un dado y voy haciendo 3 de daño con o sea por ejemplo si tengo muchos dados bajos esto está muy muy OP porque incluso hasta metieron un dado al final y voy metiendo daño ojo no es menor si tenés por ejemplo un 2 un 2 y un 3 metiste con un 2 un 2 y un 3 metiste 9 de daño y lanzás un dado nuevo no está tan mal esto pero creo que este está muy bien esto que es un artefacto un fragmento un artefacto para acá arriba que es lanzar un dado de estilla un cubo de oscuridad el turno 1 lanza un dado de estilla el dado de estilla este dado se mantiene entre rondas pero no se puede usar en hechizos ataca al enemigo de la parte delantera al final del turno es un dado que inflige daño directamente al enemigo por el valor del dado y no se puede usar en hechizos eh prefiero un fragmento desbloqueo el último que queda acá acá que me pide acá acá te dice como los mejoras estos ok los fragmentos los voy a usar más adelante por ahora voy a desbloquear esto desbloqueo esto mando la explosión de phoenix ahí mando la aplastar ahí este que vuelve a lanzar el dado está piola acá me llevo el ojo de la tormenta el ojo de la tormenta me bufa igual que esto acá tengo el fluctuar que lo quería ahí este es el bloqueo y estos son los bufos obtengo 3 de bloqueo obtengo barreras obtengo poder obtengo poder también con esto que es en realidad furia furia y poder es básicamente lo mismo si aumenta el poder y la furia aumenta el daño aumenta el daño de los ataques aumenta el daño del siguiente ataque o sea el poder te queda para siempre y la furia te queda para el próximo ok o sea que en realidad este es mejor pero el ojo de la tormenta te da la pedrasca solamente de pasivas por lanzar un 2 eso está muy bien acá me tengo que acordar que tengo el veneno nunca me acuerdo que tengo las cosas que estaba acá bueno acá tengo un santuario elige entre una selección de obsequios o puedo gastar el oro para comprar hechizos, artefactos o pociones quiero aprender esto primero a ver que hay y después veo el chop ya me imagino lo que hay ok cura 10 por 25 de oro curo 25 me puedo curar 25 y ya estoy full vida o puedo desencantar un hechizo a cambio de 8 de salud máxima primero me voy a curar 25 ¿puedo usar una sola? que lástima bueno igual ya estoy full vida mitigué errores acá es verdad que me iba a un combate de elite y acá me vi una batalla normal y después tenía otro santuario probablemente me vi una comida a la tienda por ahí ok José Hongo este juego es espectacular amigo me está gustando un montonazo estoy tomando una pausa un recreo mental ahí está bueno a ver infectado recibes uno de daño por cada acumulación de infectado al final del turno extiende infectado a otro hechizo cuando se juega te infecta hechizos no puedo creer abad corrompido inflige dos de daño tres veces y reduce tres hechizos aleactorios con infectado uy es re difícil este fulano mirá las cadenas de oro encima que tiene el hongo ese que bronca me da eh uff bueno igual tengo cuatro dados el primero turno lo que necesito es más dados eso es lo que necesito 65 es un monton ok bueno los tres eh ok tiro uno de estos y tengo brebaje el siguiente hechizo lanzado no cuesta ninguna carga que igual me da me da igual ¿no? pero bueno eh estoy viendo el aquaforte inflijo daño y vuelvo a lanzar un dado acá le puedo tirar un 6 y vuelvo a lanzar el dado de 3 me salió un 1 ¿lo podés creer? eh obtengo barrera por ejemplo con esto acá esto hace que los unos te sirvan y supongo un aquaforte puedo aplicar 6 de veneno como para que vaya comiendo daño dame más dados bueno me lo bloqueé todo me infectó el vórtice eh la barrera con un 2 obtengo eh daño adicional ¿no? que sería furia más los 3 de bloqueo esto aumenta mi daño pero del siguiente ataque este dado está infectado bueno me infectó todo amigo bueno este 5 me va a hacer va a hacer 7 daño supongo que el siguiente ataque es el siguiente turno voy a tener eh voy a tener daño adicional ¿no? claro va a ser el siguiente turno esto y acá tengo un 6 que puedo convertir en un 7 o lo puedo stackear en esto porque no me puedo puedo meter un fluctuar pero bajar un dado de 6 para ponerme armadura no me termina de convencer prefiero tener un poquito más cerca a esto acá ya me empiezo a comer daño pero mitigué bastante tengo cuestiones infectados eh bueno puedo usar ahí este me vendía bien bueno tengo el 4 bueno ahora se va a poner 2 de poder y además se va a poner armadura entonces ahora me conviene atacar puedo usar un fluctuar con un 2 el 2 exactamente lo que necesito para acá y tengo el resto del daño infectado joder me como 2 de daño acá eh a ver necesito jugar para la próxima 4 y 2 no puedo creer tengo que bajar las cosas con esto obtengo poder hasta el comienzo del siguiente turno el poder es el esto va a ser la pedrisca es para el próximo el que es la furia y el poder es hasta hasta el comienzo del siguiente turno no dice de aumento de los ataques no dice hasta el comienzo del próximo turno bueno necesito eh barreras necesito bajar el dado de esto eh en impares necesitaría un imparre no me sale siempre pares no lo puedo creer bueno dame pedrisca para la próxima y dame poder para la próxima supongo no le pude pegar que bronca ah te comías daño con los cosos estos directamente igual por más que lo usaras o no miércoles no me había dado cuenta de eso bueno igual me los mitigué perfecto acá tengo poder vamos a hacer vamos a hacer 8 de daño claro y ahora se puso el bloqueo este con 2 obtengo pedrisca y me pongo bloqueo pero 4 por 3 tengo un montón por favor obtienes una furia al lanzar un dado durante este turno claro ahí está la pedrisca obtiene furia cuando lanzas un dado te da más daño o sea tampoco estaba tan bueno la pedrisca este ojo de la tormenta no me termina de convencer mucho con esto obtendría poder pero sabemos que se va o no el poder quedó poder obtener un stack más de poder el tema es que necesito en algún momento bueno vamos a meter un fluctuar son 3 eh bueno dame barrera supongo ya me infecta dados que duro que está esto de vuelta estoy bajo de vida pero igual antes del próximo boss voy a ir a un altar eh bueno a ver que cantidad de variantes que tiene esto es impresionante tengo 9 porque tengo bastante furia y porque tengo poder entonces vamos a eh tirar un 5 y hago 9 de daño y acá puedo hacer 8 de daño porque ya perdí el próximo ataque el poder te queda permanente ahí está el poder queda permanente y la furia es solo el próximo ataque listo ahí está con esto voy a hacer 8 de daño y lo voy a matar y tengo para hacer 8 de daño con esto ya que tengo los otros infectados listo nos vamos al triunfo nos vamos a curar supuestamente ahora en el próximo altar que ahí se retroció inflige X de daño dados impares y aplica uno de veneno esto es un ritual tienen que poner dos dados iguales y obtengo 3 de poder pero recibo un veneno claro está bien que el 3 de poder es un montón pero recibir uno de veneno y encima por poner dos dados iguales también puedes poner dos dados de uno obtienes X de bloqueo en dados impares y cuando usas 3 de estos agotas y obtenes uno de poder pero lo agotado es cuando las cargas se vuelven 0 en el turno son 3 cargas es demasiado vuelvo a tirar por 10 diluvio sale hasta un 8 inflige 4 de daño al enemigo de la parte delantera aumenta en 1 por cada bloqueo nada pero es como yo bueno si lo puedo dejar acumulado puedo dejar un turno acumulado ponele a 1 cuando le pongo un 1 y después todo el resto me pongo de bloqueo y dice aumenta en 1 el daño por cada bloqueo ponele que tenés 6 de bloqueo te vas a 10 de daño no está mal podríamos jugar con diluvio y diluvio de repente lo podemos cambiar ahora esto que es lanza 10 hechizos encanta un dado aleatorio con helado el dado de helado es cuando se gasta en un hechizo obtienes eso de furia me lo llevo cuando lanzo 10 cada 10 hechizos lanzados encantas un dado con helado y ese helado básicamente te da furia por el valor del del dado que gastaste en un hechizo ok su quilombo la cantidad de cosas que tenemos ya me explota el cerebro bueno a ver este entonces lo iba a querer lo quiero por sobre este probablemente este inflige con 8 inflige seguro 12 el de débil no tengo ninguno así que no aplico la pasiva en este caso lo puedo usar con bloqueo entonces voy a bloqueo primero con estos dos con la barrera voy a más a bloqueo y con este después utilizo ese bloqueo como daño adicional mientras voy stackeando esto a 8 este de 5 hace 7 de daño con 3 más hago 3 más hago 5 más de daño yo no sé si la explosión de phoenix en realidad me conviene aunque en realidad este lo puede usar directamente en un turno este vuelve a lanzar el dado de menor valor no porque lo puede usar para esto este probablemente no termine usando nunca es preferible usar los 5 y los 6 acá potenciándome el daño o cargando esto y esto no los uso puedo reciclar algo de esto no se pueden reciclar los hechizos iniciales no se pueden mejorar ok vamos para atrás me voy acá que me voy a tener que curar de vuelta los 25 tengo igual más vida que antes pero me voy a curar con 25 de oro me curó 25 estoy full vida fui al santuario ahora nos vamos a la batalla del boss es difícil el juego y sobre todo cuando estás aprendiéndolo uy mirá lo que es el bicho este madre de las llamas invocando invoca refuerzos o sea el primer turno yo lo que voy a querer es tratar de maxear el daño y stackearme tengo que lanzar 10 hechizos también a ver me van a pegar fuerte con lo cual dados pares me dan poder voy a dejar un 6 acá para dejar punto caramelo el diluvio voy a dejar un 5 para dejar punto caramelo esto de hecho puedo pegarle pero es verdad que también quiero esto el brebaje que me daba el siguiente hechizo lanzado no cuesta ninguna carga no me interesa impares obtengo barrera obtengo 1 de barrera igual me conviene creo que optimizar esto con el daño ya le metimos daño y ahora yo lo que voy a querer en realidad si es es empezar a stackear barrera y ya tengo esto que después voy a tener un dado con furia que me va a dar más poder invocó 2 bichos estos 2 bichos que van a hacer infligen 4 de daño reduciendo el hechizo y me meten un prender no lo puedo creer y va a invocar a más oh dios y me va a hacer 6 de daño ya ok uy 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 bueno a ver vamos a ponernos bloqueos tenemos 5 ay tienen 8 de vida encima para en pares me da poder no ok entonces ahora uso esto y mato a este uso esto y mato a este bien no porque no lo mate ah porque era solo el próximo ataque 8 de daño porque no lo mate ah porque tiene 9 de vida de donde salió la vida adicional de ese fulano me voy a comer daño obviamente invoco un bicho nuevo este me quemó esto porque esto me pende en el prender esto es malo aplica 4 de bloqueo tengo que matar a esto porque los buffa hasta el infinito pero mientras tanto me pega 12 amigo de que me disfrazo impares obtengo uno más de bloqueo esto no se pierde entre turnos la barrera lo cual stackearlo es bueno lo mismo que stackear el poder este vórtice de agua en realidad es muy bueno porque esto se stackea se stackea constantemente esto en realidad no me interesa porque es como temporal el ojo de la tormenta pero esto se stackea 4 de bloqueo vamos a ponernos y acá probablemente que era para sacar el quemar de este este va a poner un bloqueo acá yo voy a tener 6 o sea que voy a mitigar 6 de daño te pegan por todos lados acá voy a tener una furia lo cual es bueno va a seguir invocando gente esto va a ser tremendo yo tengo que empezar a stackear más en impares obtengo barrera dame otra barrera me dio el dado congelado esto aumenta el daño del siguiente ataque con este dado me puedo poner bloqueo y es daño adicional y esto le hace 11 daño si justo con el bloqueo también no se si era lo mejor pero bueno uff me voy a comer 10 de daño bloquee 6 me como 4 de daño me prendieron estos estos fulanitos de acá atrás que encima tienen cada vez más vida es tremendo obtengo barrera podré hacer estos 4 que son madre la llamo obtiene 4 de poder me va a hacer un montón de daño meto un fluctuar me sale un 3 lo podés creer dame otro fluctuar otro 3 fluctuar 6 bien estos 6 que hago lo puedo poner en 13 de acá o lo dejo para el bloqueo porque voy a tener bastante bloqueo es verdad que el bloqueo lo tenés al final del turno no hace buena sinergia la barrera con el diluvio ahora que estoy pensando vamos a infligir 8 de daño directamente a este y vamos a tratar de vivir con estos fulanitos también estoy aprendiendo un poco mejor cómo funciona lo que tenés para el próximo turno y lo que no tenés el más 1 de poder está bien o sea que yo también pero 16 y 12 no no me puedo comer tanto daño amigo este tiene 4 de bloqueo encima o sea que tengo que hacer 13 de daño con esto lo tengo que activar sí o sí y pegarle a este ya me saco 12 de daño de encima 5 de bloqueo este necesito hacerle 5 de daño tener más poder está bien me va a comer 16 de daño pero bueno es lo que hay y además tiene escudo a ver esto sacamos el fluctuar y me da un 6 el dado de lado además pero bueno vamos a hacer 8 le hacemos 14 de daño pero bueno está bien es verdad que me hubiera gustado pegarle a este pero tengo que sacarme encima de los familiares ahora me va a pegar y no va a tener familiares el próximo así me va a pegar muy fuerte estoy complicadísimo dados de 6 6 y 2 le hago 13 de daño va a sacar 2 familiares también es cierto que podría ponerme más poder pero vamos a hacerle 13 de daño ahora porque en algún momento le tengo que pegar esto al final no me termina de convencer acá le vamos a hacer 8 de daño le mandamos a 42 finalizar turno 7 ya estoy jodido tengo 2 invocaciones este va a poner un escudo pero este este me va a quemar lo cual es peor son 9 de daño son si mantenés 9 de vida tenés en serio no es demasiado daño lo que hace 16 es una fortuna de daño tengo que empezar a matar a estos fulanitos este imate tiene 9 de vida que bronca tengo ok esto no lo estoy usando para nada realmente 4 de bloqueo puedo conseguir 8 y 5 son 13 de bloqueo para tratar de no morir básicamente vamos a tirar un fluctuar me sale un 1 me sale un 4 4 por 2 12 y 5 17 me lo tanqueo todo a este pero no a este bueno tanqueo tanqueo lo máximo que puedo este tiene 8 encima no puedo usar esto porque recibiría 2 de daño si me sale un 5 si lo uso igual me pongo escudo supongo ahí está bueno me pongo esto uso esto sobre sobre este en realidad lo tendré que matar a este para no comerme tanto daño pero bueno tengo 3 de bloqueo bueno que ahora voy a tener uno por esto por el prender puedo volver a tirar el dado este o me puedo ponerlo de bloqueo y lo mitigo pero este me va a meter un prender me gustaría ver si lo puedo fajar a este la única forma es utilizando esto me tiene que salir un 5 última oportunidad 4 bueno mitiguemos el daño detonación de alma explota en cada ronda según su acción va a explotar por 12 bueno para saquemosle un 8 y lo mato no explotas nada 20 de daño vas a hacer dale en serio vas a hacer 20 de daño me matas y me pones lo del bloqueo a cambio de 2 de daño en serio en serio y yo te puedo hacer daño 13 nada te puedo hacer no me vas a reventar no esto es tremendo es durísimo esto este boss es de difícil el juego es muy difícil el juego necesitas mucho bloqueo también voy a tener 5 bloqueo al final voy a tener 8 8 este no me sirve mucho creo que por ahí con un 3 me conviene más que con un 4 y comerme daño directamente si bien quedo 5 con un 2 te pego 13 y estoy casi muerto es verdad que hubiera stackeado barrera barrera y poder es bueno esto no es tan bueno más barrera y supongo más poder esto que queda para todos los turnos eso está bueno esos buffos el vórtice de agua está bueno me va a hacer 4 daño tengo que matar a este de hecho ya empiezo a hacer 9 daño con esto eso es bueno tengo suficiente escudo también como para tanqueármelo acá el tema es 8 y 2 hago 14 daño estos 3 me darían una barrera adicional que no sé si la quiero vamos a dejarnos punto caramelo este para la próxima con un 2 podría haberlo hecho un fluctuar en realidad y ahora me meten en el prender ahí que bronca 5 y 3 son 14 daño que le hago más el poder tengo que tratar de matarlo este turno como hago tengo que usar un 2 igual el 3 puedo usar acá 9 son 14 vamos a probar lo dejo a 5 y esto cuánto me como de daño 2 de daño pero lo mato y estos deberían morir porque son invocados agua gané pero uff uff curo 25 de salud oro fragmentos elegir un artefacto de jefe lanzar un dado más cada turno los 6 lanzados pierden 1 de valor turno 1 3 y 5 lanzo un dado con valor impar me gusta más turnos pares lanzo un dado con valor par los turnos impares lanzo dados con valor impar que me gustan más los impares porque hacen buena sinergia con esto hacen buena sinergia con esto este está roto ya lo sabemos esto está bastante bien este no me gustó me engañó de que haya estado mejorado el escudo lo necesito este es un buen este es un buen hechizo este no me termina siendo muy bueno con lo cual me arrepiento a ver que mejoras tengo este podemos mejorarle 1 el daño y que aumenta en 2 el daño por cada bloqueo o agregarle una carga y bajarle la cantidad ojo con eso está bueno con este le bajas a 4 para que haga 12 de daño o le pones 2 cargas para y este el vórtice agrega un brebaje al poder ahora son de 5 y 6 los impares obtienen 2 de barrera y los pares o sea un 5 te da 2 de barrera un 6 te da 2 de poder no eso no me interesa tanto como esto aplica ruptura 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 es aumenta el daño que recibe el objetivo en cada turno o sea lo deja débil digamos esto lo lleva a inflige 18 de daño pero es irrecuperable no se puede recuperar durante el combate o sea lo usas una sola vez mete 18 daño una sola vez nada es probable que termine usándolo más veces esto porque tiene un 5 para esto bajarlo 4 es una barbaridad el tema es que si yo bajo 4 este no lo uso más lo bajo a 4 este este está derroto de repente esto va a ser importantísimo necesito un hechizo de débil seguro este 5 6 y los otros 4 6 ya esto no me sirve para nada punto ártico inflige daño vuelve a lanzar el dado de menor valor este puede llegar a ser útil potencialmente porque puedo tener un relanzar con este haciendo daño y no me gusta ninguno más los puedo vender o algo estas cosas no las puedo los quiero vender estos por ahora vamos a jugar así vamos al portal uy que bien que está el juego el juego es una barbaridad gente es Tire S directamente este juego para los los deck builders así tipo Slice Spire esto es Tire S amigo ritual obtengo un ritual tengo un combate directamente combates rituales acá tengo para curarme acá tengo para comprar hechizos acá tengo para curarme probablemente necesite curarme estoy yendo con un hechizo menos porque realmente esto estos no me sirven de nada puedo poner este que me da bloqueo ponerle si lo llevo a necesitar pero la verdad que los dos últimos no los quiero para nada este juego lo tengo ganas de jugar pero muchísimo lo que pasa es que es re difícil marca de diablillo tiene al morir aplica uno de marcado recibimos 50% más de daño durante un turno cuando lo matas está cargando un ataque este hace 6x2 de daño mira la vida que tienen por favor bueno a ver impares obtengo barrera ya hasta quear 2 de barrera es bueno 6x2 son 12 de daño fluctuamos este dado 6 es verdad que me tendría que dar más poder también 6 tiro el dado de 3 le hago 1 de 6 y lanzo el dado de menor valor ok tengo 2 5 de repente puedo pegar 7 de daño y no y me va a comer 12 12 daño así porque si o sea 10 de daño en realidad no me di cuenta de que en realidad esto lo puedo usar una vez come 5 de daño y no sé si no me conviene un 4 para tratar de bloquear algo bueno dale te voy a pegar vamos a full daño y que sea lo que tengo que hacer creo 18 tiro dados esto que era el turno 1 3 y 5 ahora en el dúo 3 lanzo un dado con valor impar bueno esto me va a dar más poder este hace 15 de daño y este me va a marcar para tener daño potenciado dame más poder este dado de 6 de repente con esto creo que pego 19 y lo mato me convendría por ahí pegarle a este y matar a este porque ahora con esto le hago 8 y lo matamos queda la marca y este me va a meter más marcas pero lo voy a matar el próximo turno ay el fin pensaste una vez ah me marca me marca dados encima tengo la marca yo y además me recibo más marcados por esto están rotísimos los bichos estos están muy rotos estos bichos a ver poneme todo el marcado que quieras pero yo voy a subir mi poder son 9 14 te mato yo estoy jugando con estos 4 realmente a ver dame un hechizo un hechizo de débil me vendría bárbaro obtienes uno de pedrisca vuelve a lanzar un dado no inflige uno de bloqueo obtengo uno de bloqueo aumenta en uno por cada dado que lances este turno obtienes 2 por 2 de bloqueo la custodia marina es la mejora en realidad de de esto obtengo el doble de bloqueo de 1 a 4 acá tenés de 1 a 3 pero obtenés el doble o sea que 3 por 2 son 6 necesitas poner 13 acá dame alguno que dé un débil por favor acá con 2 dados pares obtengo 8 de bloqueo al obtener 8 obtienes 2 de poder al obtener un 8 acá en total o sea 4 y 4 obtengo 2 de poder si pongo 2 y 2 supongo que no se activa esto no no le explica muy bien lanza 2 dados recibe 1 de veneno no obtienes 3 de bloqueo si agotas esto lanzas 2 dados tenés que gastarlo totalmente en bloqueos esto ah y no puedo volver a lanzar el coso bueno me voy a llevar esto entonces obtengo 8 de bloqueo ahora de repente al tener eso yo puedo dejar esto de lado puedo dejar esto de lado y poder utilizar el diluvio y esto porque ahora estos 2 hacen más sinergia yo si tengo 8 de bloqueo con 2 dados pares y activo esto esto se activa por 8 y 4 12 tampoco es que tampoco demasiado bueno no y probablemente esto sea mejor que esto pero esto me lo voy a guardar por las dudas los voy a dejar así esto lo voy a dejar esto es todo de bloqueo toda la tanda de bloqueo este igual puede ser bueno porque tengo el 1 y el 3 de impar pero realmente el vórtice de agua es lo que más quiero y me gustaría mejorarlo el vórtice de agua la cantidad de cargas sobre todo ritual elige y obtiene un ritual sea como sea acá tengo un camino acá tengo un evento especial y acá tengo un boss después me va a dar un mercado probablemente yo lo que quiera es venir por esta ruta de acá aunque también es lo mismo que venir por este lado por acá no te hace la diferencia pero vamos por la derecha encanta dados con energizado cuando se introduce un hechizo el energizado es cuando se utiliza en un hechizo aumenta el daño y bloqueo de dicho hechizo en 4 ¿qué es esto que está acá abajo? energía aumenta la energía en 1 al comienzo de cada turno la energía debe estar al completo para poder lanzarse ah son hechizos estos directamente o sea cada 2 turnos cada 2 turnos puedo energizar un dado haciendo 4 más de bloqueo 4 más de daño esto es bueno en 3 turnos el hechizo de ataque obtiene más 5 de daño durante este combate el hechizo durante el combate entero en 3 turnos el hechizo de ataque obtiene 5 de daño adicional eso se lo puedo poner al del phoenix por ejemplo encanta dos dados aleatorios con variado variado que es doble el valor en casillas cuenta atrás y efecto dame esto lo tengo acá esto supongo que está ¿no? el ritual esto ya está ahí ah mirá tenés los rituales acá este es increíble voy acá mirá ya conseguí eso obtención de bloqueo o desbloqueás un hechizo acá esta vez es el primer turno ya lo cargamos con 1 cuando tengo 3 dejo permanentemente con daño a este acá tengo dados adicionales por los talismanes de acá arriba bueno a ver ¿qué vas a hacer vos? 3 espinas obtiene 3 espinas contra ataque tienen una barbaridad de vida 5 de daño cada uno me quiere hacer a ver tengo dados muy altos ah los de 6 no sé si me combine mucho porque te haces un overflow al Pepe primero los de 5 sí bueno impar agrego una barrera empiezo a estaquear la barrera los de 6 no sé supongo que lo voy a dejar acá puedo poner 2 de 6 para obtener bloqueo y poder y 2 de poder ah tenía que ser 8 o sea tenía que poner 2 4 para que me dé lo de poder perfecto malísimo los de 5 los puedo usar para atacar puedo atacar 12 acá y después si yo tengo 2 4 ahí este lo puedo dejar cargado para tirar de hecho el 6 no me termina de convencer si uso 2 4 ahora de repente ahora si me dados de poder tengo que tener 8 acá o sea 4 si uso los 4 y 4 me conviene un montón tengo furia tengo poder y tengo 18 para pegar con este y le pega solo al de adelante ok y me devolvió espinas excelente listo no tengo más dados este lo puedo usar 3 veces serían 14 de daño más 14 de daño que tengo acá por ejemplo uso esto tienen espinas que bronca tengo tendría que ponerme escudo puedo ponerme dos barreras no tiro esto para ponerme un escudo y poder pegarles no me cierren los 6 los podes creer es increíble amigo necesito un 4 bueno un 3 me sirve me voy a comer dos de daño esto que se pongan las espinas ok me voy a poner 4 de bloqueo aunque si saco otro 4 tengo 2 4 agarro furia este está bueno este hechizo llevo para quedarse en realidad este porque lo de la furia está muy bueno de hecho hago 20 de daño más el escudo que tengo mato a este y tengo justo 5 de daño para esto y esto se vuelve a cargar ojo y ahora con toda la furia que tengo empiezo a meter 16 de daño tenés 3 de espinas con lo cual creo que puedo obtener 8 de bloqueo ¿no? a ver si me sale un 4 ojo que podía poner pares tiene que ser 8 no tiene que ser 4 y 4 podría haber sido 6 y 2 por ejemplo bueno a ver tenés pinas o sea que estos 4 me los voy a poner de escudo puedo usar esto que son 16 de daño que lástima que no puedo cambiar un dado más pero bueno este me va a comer daño pero estamos necesito bloqueo básicamente inflige 2 de daño y aplica 4 de ruptura con un 4 ya son demasiados 4 inflige 3 de daño y cuando se agota lanza un dado aplica veneno con un 10 vuelvo a lanzar obtienes 10 de bloqueo es irrecuperable irrecuperable es lanzar este hechizo cuesta una carga irrecuperable no se puede recuperar durante el combate como la forma indómita obtienes 10 de bloqueo y después es irrecuperable que no entiendo que no puedes recuperar tenés hasta 3 cargas en todo el combate supongo no de 1 a 4 con dados iguales inflige esos 2 dados de daño a todos a todos los enemigos no está mal por ejemplo utilizas de vuelta 4 y 4 pero usas un 3 y 3 haces 6 de daño a todos los enemigos tienen mucha vida todos los enemigos como para tan poco daño pero con este daño se estaquea con la furia también mantienes los dados hasta el siguiente turno final del turno obtengo el bloqueo o sea no se gastan los dados que usas acá y después del turno me agrega bloqueo igual esto que me de 10 de bloqueo durante 3 veces en todo el partido me parece bien es más usas un 1 directamente ok esto está bien esto está bien ahora de repente esto está muy bien con esto esto está muy bien con esto también y más 2 de poder el bloqueo es necesario estos 2 están muy bien uff cual uso ahora tengo tengo problemas bueno supongo que voy a ir por ahí vamos a un evento obtengo una poción de berserker que es 15 de furia elegir y obtener un hechizo de vacío obtener el corazón de cristal obtienes en el primer turno obtengo 4 de poder y recibo 4 de drenaje drenaje pierdes 1 de poder por cada acumulación al final del turno y luego elimina todo el drenaje o sea me aumenta en 4 el ataque del primer turno y después me lo saca o sea el primer turno haces 4 de daño básicamente bastante pobre todo lo que me da la poción de berserker la usas una vez 15 de furia es un montón es un más 15 el próximo ataque o es un más 4 todos los primeros turnos teniendo en cuenta que me va a morir vamos con la poción de berserker ah no justo me va a curar en realidad pero bueno igual está bien curo 25 de salud mira desencansando hace un hechizo por 8 de salud máxima está bastante bien eso también pero necesito curarme esto tener un poco más de vida al final siempre me estoy curando en esos lugares y no estoy haciendo otra cosa vamos para acá que bueno que está el juego está espectacular y eso que todavía lo puedo jugar mil veces mejor bueno a ver estos cuando mueren se les pone la marca este obtiene 4 de bloqueo la próxima vez que reciba daño cuando recibe daño obtiene bloqueo dale más rotos no los pueden hacer 2 de 4 y obtengo furia y encima me pongo escudo la poción de berserker hace que mi próximo ataque tenga muchísima furia me voy a 29 de daño los dados pares obtienen poder me voy a 30 para hacerle daño a este teniendo en cuenta la cantidad de escudo que tengo esto también se activaría pero vamos a usar un 4 acá y hacemos 29 y se pone 4 de escudo entonces ahora yo necesito hacerle 12 y 4 16 de daño lo podemos hacer con esto prácticamente porque son 8 ah solamente el de adelante le pega bueno me sirve igual y tengo 8 de bloqueo estoy muy fuerte el primer turno pero si el primer turno ya no mato gente estoy jodido en serio me vas a tirar estos dados 8 de bloqueo no necesito lo que ahora aplica silenciado sobre un hechizo 12 de daño necesito 4 me voy a tirar un 4 por favor dale este es el dado adicional de este turno del turno 3 bueno a ver que podemos hacer acá necesito ponerme mínimo esto o sea que el 1 lo voy a usar acá esto me parece que el irrecuperable es para siempre me parece que es no solamente por el combate ah si durante el combate 10 de bloqueo y este lo voy a matar el tema es que es un obra kill que le voy a hacer pero bueno no importa en algún momento hay que matarlo este ganó poder miércoles 1 de barrera me va a dar 11 todo para ponerme un escudito 1 de barrera son 11 este dado está potenciado lo usamos con 14 acá finalizamos el turno ay tenía el hechizo y lo mataba tenía el hechizo y lo mataba 19 más 5 no lo mataba me quedaba 1 de video bueno menos mal me voy a dar mucha bronca ahora si dame un 4 y lo mato bueno de repente empiezo a estar un poco más fuerte pero necesito recuperar vida oro tengo de sobra inflige a todos los enemigos un daño equivalente al valor total de los dados no utilizados elijo un hechizo obtengo bloqueo si lo agoto obtengo uno de poder este no está mal aplica 5 de veneno transfiere todos los venenos al objetivo este no está mal tengo un exceso ya de cosas no puedo vender un hechizo deshacerlo o algo no se puede que lástima ahora donde está el de bloqueo que tuve este obtengo uno de poder si lo agoto son 3 de bloqueo este es como la versión mejorada de este porque encima uso impares y este igual tengo la forma indómita sinceramente no lo necesito vamos a quedarnos ahí voy a ir con una elite de ninguna manera quiero tratar de llegar al jefe del vacío ese de la oscuridad si puedo a ver turno 1 y por el primer turno que tengo el lanzoldado adicional un 1 me da barrera también puedo tener la forma indómita y hacer mucho daño con esto obtengo forma indómita podría obtener forma indómita dos veces me voy a 24 de daño llegando un 8 ahí me das un 1 en serio 5 y 8 lo dejo a 4 de vida y tengo suficiente escudo como para poder pegar de vuelta a otro más no me puse potenciadores eso es lo único que me molesta estoy pensando en usar la poción inflijo 12 de daño a todos los enemigos necesito un valor más alto me devuelve a dar un 3 que bronca que tengo bueno dame 10 de bloqueo no puedo matar a este lo podes creer eso me da una bronca lo que si puedo hacer es matar a este con este y me como 5 de daño no que 5 de daño no tengo forma de matar a los dos al mismo tiempo porque este es de hace 12 de daño que bronca ay que bronca tengo excepto que haga 9 de daño a todos con este ahora gaste digamos de manera bastante tonta esto ah tenía el dado potenciado por ahí lo podía matar sin usar el hechizo y esto quieras o no me tanqueo nada no no me tanqueo una goma te voy a pegar con esto tengo tantas variantes que te tenés que acostumbrar y acordarte de que es lo que tenés bueno lo primero que va a necesitar es esto esto lo puso ahora varias veces pero igual me da igual porque ya directamente uso esto y te matas dame esto me cura los ataques obtiene un 20% de robo de vida durante el turno cura un 20% del daño infligido con el hechizo ¿cuántas veces? en el turno tengo que atacar varias veces ese turno entonces obtengo un hechizo nuevo obtienes poder contra veneno mantiene los dados hasta el siguiente turno en el turno inflige ese x de cantidad de daño al enemigo en la parte delantera mantiene mantiene un dado hasta el siguiente turno el dado que pongas acá lo mantiene al siguiente turno que va a ser un 6 se queda para el próximo turno ojo que no está mal esto no está mal este el del cambio lo necesito el del potenciador también la otra es no utilizar el de potenciador elimina un hechizo que existe eliminame este y ahora atadura de éter por el vórtice ¿no? y si y si voy al próximo combate gana una partida sin perder salud eso no lo voy a tener nunca estremendo uy tengo un mega chamán que hace un sofocar aplica roto a los hechizos el hechizo no se puede lanzar hasta que se repare gastando un dado uy dale me vas a jugar esa carta bueno a ver el 6 lo puedo guardar se queda guardado hasta la próxima y va a infligir 6 de daño al final del turno a este me van a hacer 3 de daño puedo guardar 1 de bloqueo 2 de bloqueo son 24 de daño que voy a hacer al de adelante meto un 5 y meto esto y te hago 24 de daño vamos adelante y chao no me rompió ninguno que lo va a romper a partir de ahora a partir de ahora lo va a empezar a romper ok uso un 1 acá ah te rompe el que usas está bien igual que hayas usado este no estaba mal que rompa este porque ya no lo puedo usar más así que quede roto y a ver cuál es el otro que quiero que se rompa el que mantiene el dado ah no lo activas uno por turno ah menos mal porque si no estaba rotísimo ah rompió este y este no lo rompe ok el fluctuar que me lo haya roto está bastante feo bueno puedo usar un dado acá listo y lo arreglo y acá meto un 14 supongo que a vos ok tengo uno potenciado uy ok esos son 17 te morís chao 6 de daño vamos a ver si consigo los 4 ay dios bueno puedo usar 2 6 acá para ponerme 8 de escudo o puedo hacer 7 21 de daño o puedo hacer 6 de daño acá bueno voy a dejar 5 de daño acá porque necesito pares acá me pongo el escudo y trato de no perder vida y de hecho todavía tengo la poción y esto le dejo una carguita a esto voy a hacer 5 de daño me lo tanqueo a los 6 de este y ahora veo si tengo suerte porque encima tengo el turno 4 tengo un dado adicional ah porque mantuve el dado del 5 cierto ok ahora te puedo hacer 17 de daño te puedo hacer 7 de daño y te morís convenía más jugarlo así ok va lento la cabeza pero va funciona vial tóxico aplica 6 de veneno a una persona elijo un hechizo duplica la furia con un 6 inflige 9 de daño obteniendo 3 de bloqueo hasta 9 estoy pensando si me conviene no me conviene puedo evitar esto puedo agarrar cualquiera por ejemplo este y digo hacer un skip y chao total no lo quiero me voy contra el otro no puedo creer que llegue otro boss más solamente me curo en estos cosas nunca la vida máxima no suerte encima recontra podría haber hecho la vida máxima porque me sacaba hechizos ok bueno vamos con el boss increíble ya llegue otro boss más ya está esto es un run para como empecé perdiendo vida todo el tiempo estoy como quiero ahora bueno a ver de repente este vos haces vos como que estás potenciando al fulano así que vos te voy a tratar de matar esto lo voy a necesitar más adelante me tengo que acordar que lo tengo el dado de 6 probablemente me lo quiera guardar ¿no? me va a hacer 8 de daño con lo cual una forma indómita no está mal mezclo el dado de 2 para que me salga un 3 mezclo el dado de 3 para que me salga un 5 ya tengo suficiente bloqueo con lo cual ¿te voy a pegar? ¿o le voy a pegar a este? ¿podrá fluctuar este dado? ¿por qué? ¡ay dale! en serio es increíble es increíble meto los 6 de daño adelante ¡ah! replican se replican lo que hace el otro tras recibir 25 de daño cambia oscuridad y cambia la acción esto está envenenado ok tengo que hacerle 19 de daño a este para no comerme 10 de daño gratis 12 si puedo hacer 12 de daño 12 y 6 no 12 y 6 está bien son 18 no llego lo podés creer esto me da forma ilómita me cambio un dado son 14 y 6 ahora sí no 14 y 6 son 20 está bien entonces puedo meter este y aplico el diluvio entonces ahora sí este va a ser otra acción y este supuestamente me lo tanqueo ¿no? cambia de acción bien perfecto 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 me metió cepos me metió cepos de las habilidades que me marcan madre suya eh meto una atadura de éter esto está muy bien esto me di cuenta que está muy bien forma indómita no obtengo 8 bloqueo con los dos pares eso lo dejamos ahí y esto obviamente no lo uso entonces tengo que usar explotar estos este le tengo que meter 25 daño a este no tengo bloqueo no tenía esto no me puedo acordar de todo gente lo siento mucho ah puedo dárselo este y se supone que hace más daño decime que le agrego un más 5 porque si ya veo que lo fallo en esto estoy al horno ay si da 11 perfecto uy esto ahora está muy fuerte bien lo aproveché lo aproveché increíblemente me maldijo todos los dados pierden 2 de valor 10 de daño ok forma indómita aprovecho 1 ya no puedo usar más esto ok son 14 años adelante a este no me interesa pegarle ahora que difícil esta el 6 lo podemos guardar porque encima podemos pegar hasta 11 gratis adelante acá puedo aprovechar 14 porque tengo este bloqueo puedo dejar un par acá y que se guarde para el próximo turno no no eso no vale no bueno haremos una explosión de phoenix a vos y voy a tener que usar esto porque esto realmente no voy a llegar finalizar el turno ahí llegué claro con los 11 daño que le metí acá entonces no me hicieron daño hay que evitar que me hagan daño todo el tiempo quien me va a hacer daño 6 aplica 6 de debilidad uy esto es demasiado fuerte que me pongan debilidad y encima estar marcado es demasiado voy un 1 en serio y encima el 1 es el que me hoy no puedo hacer nada o puedo hacerme marcar nada más un 6 seguro acá ese 6 va a estar todo el tiempo todos los turnos ahí quiero realmente que cambie la acción a este no no quería que cambie la acción 18 de daño me quiero morir ahora 18 de daño y no tengo forma de ponerme escudo de hecho no tengo forma de hacer absolutamente nada no me conviene ni siquiera marcarme porque me va a hacer 18 de daño si me marco me mato me pone el débil primero y este me revienta mira la debilidad la debilidad claro es que hago re poco daño mira el daño que hago con estos hasta que se me vaya la debilidad y no tengo encima el escudo este de acá ay dios mío no hago nada de daño de estos 2 4 vamos a guardar el 6 acá y vamos a usar una de estas mira ves yo necesito ponerlos débiles a ellos no yo 8 de daño con esto voy por dios ok 6 hago 18 de daño ahí no sé si cuento si voy a poder contarlo esta si vivo para contarlo nada no puedo creer mira la cantidad que me marqué solamente para tirar un 1 un 2 y un 3 nada 21 de escudo me voy a poner que me voy a poner 21 de escudo olvídate tengo que evitar que este pegue ok bueno vivo para contarlo señores vivo para contarlo a este no le quiero pegar ahí le voy a pegar no puedo creer que el mayor daño que puedo hacer no lo puedo hacer 6 y 2 me puedo poner escudo mira y es un 8 me pongo encima no estuvo mal tengo que curarme con el daño me maldice tengo 3 marcas encima y estoy maldecido ok 4 y 4 más poder y 2 pares es 21 te voy a hacerle 25 daño que por ahí le puedo hacer 25 daño esto es un 14 con esto le hago 18 6 me gusta bueno voy a dejar el 4 acá haciendo los 18 de daño y le voy a pegar con este que igual lo cambio no ay si esa es la clave amigo así se le juega esto me maldice lo se me agrega los cepos lo se vuelvo a lanzar esto puedo hacer mucho daño el último turno vamos a tratar de hacer más daño con esto son 21 ok tengo marcas y tengo debilitar ojo con algo me van a romper la cara el tema es que me van a poner debilitar el próximo turno la clave es los puedo matar a 1 tengo que focusear 35 esto es 21 vamos a mezclar estoy poniendo un C porque no puedo creer bueno los 2-4 me conviene ponerlo porque si porque me dan poder si uso 2-4 pero después no puedo pegar o sea que necesito pegar guardo el 6 a este ya lo mato porque son 20 de daño y a este le quiero pegar para que me pegue ahora en realidad no, no quiero este se va a morir pero a este no quiero que me haga daño puedo stackear el diluvio con él puedo dejar un 4 acá se pierde el próximo turno no me digas que queda ah no se pierde tiene sentido ok quedé 1 solo ahora que me va a crecer 21 daño pero en 7 yo lo cambio entonces primero vamos a dejar el 6 acá mezclo 1 mezclo otro le pego 21 45 de daño hace 45 de daño hace 45 de daño hace yo necesito si le pego 4 con esto son 8 lo dejo a 12 y con esto le pego 20 podes creer que le gané sobre todo si acá bueno si me hubiera salido algo más ay mira bueno igual no me sirve de nada este 4 porque no no puedo llegar a pegar con esto este 4 lo podía stackear acá ponemos el 4 no hacemos nada pero yo ahora le saco 24 con este que lo bufetó entonces termino el turno le pego y se muere no lo puedo creer le gané no lo puedo creer no es increíble como sigo vivo está siempre al límite en este juego es tremendo y de repente estamos haciendo un run increíble lanzo un dado cada turno cada turno recibo 2 de débil no lanzo un dado cada turno el turno 1 todos los enemigos obtienen más 1 de poder el primer turno lanzas menos dados cada turno un dado menos cada turno cada turno obtienes 2 de crítico el siguiente ataque inflige el doble de daño bueno dale más 1 de poder el primer turno a los fulanos no hay problema que corno como puede ser que haya llegado acá al vacío es el final supongo sigo vivo que hago vivo yo todavía es tremendo vivo tienes un fragmento sin gastar no damelo a ver quiero a la atadura de éter que me da puedo guardar 2 dados mantienes 2 dados hasta el siguiente turno al final de cada turno inflijo el doble de daño esto está muy bien esto tiene 5 cargas de bloqueo 5 cargas de bloqueo es muy bueno esto de guardar 2 dados es muy bueno 2-6 puedo guardar y esta quedó hasta el infinito es verdad que esto también hubiera estado muy bien pero bueno vamos para atrás vamos a un combate es absolutamente increíble señores que siga vivo a ver uker a quien está tapando pilar del poder aplicando espejo de hechizo otro aleatorio hasta el final del turno o sea tiene un espejo aleatorio es un invocado estos son 6 de daño quiero matar a estos de acá bueno tengo un montón de dados y altos y no tengo para bueno ok guardo 2 dados 6 inflijo 12 de daño acá adelante puso una explosión de phoenix trato de matar al de acá adelante a pleno que lástima gastar esto pero bueno necesito bloquear 6-6 y 6 son 12 puedo dejar punto caramelo a este si le pego a esto redirijo el hechizo hasta el final del turno redirige el primer hechizo no me puedo focusear a este con lo cual no puedo usar esto la reconferencia esto es tremendo el invocador este y esto que me hace 15 espíritu cósmico obtiene 15 transformar obteniendo 5 bloqueos se transformará en una monstruosidad menos que se interrumpa con daño en el siguiente turno ok hay algo que haga muy poco daño esto por ejemplo puedo usar un 2 acá toma no se supone que redirige el primer hechizo hasta el final del turno redirige el primer hechizo objetivo a ti va malísimo bueno tomá hasta el final del turno supongo me lo debo volver pero bueno bien bien no se comió el daño no entendí muy bien como funciona eso del espejo mirá la cantidad de 2 que tengo de repente le metemos 2 6 acá son 12 de daño pero no se muere este todavía entonces le pegamos con esto ahora son 9 este está muerto empezamos a apuntar al resto son 6 6 y 2 gano más daño gano 8 y bloqueo puedo hacer 14 años pero adelante no me conviene me puedo tanquear este está muerto me tengo que tanquear 16 uso acá esto y uso un phoenix sobre este con él ay no lo puedo creer bueno otra vez bien bien por mí muere apuntamos al de adelante con los 2 6 de vuelta mezclamos 1 5 mezclamos este 2 mezclo este 5 bueno vamos a apuntar a este le tiré el dado de 5 y no el de 4 con este es verdad porque podría haber usado esto pero porque tenía el dado potenciado pero es probable que lo haya necesitado a ver para hago 19 daño este está muerto ya ay era cuando el objetivo es el que el objetivo es el que marcas esos son que bronca oh me hice daño atontamente ahora tiene espejo de hechizo este o sea el primero el primero me tengo que comer 9 de daño porque tengo esto pero después le meto 6 son 19 este se tiene este se muere solo pero el primero es sacarle el escudo a este necesito dos cuatros a ver los 3 4 4 2 4 gano furia el problema es que gane furia y ahora hago más daño también con esto me hago daño me hago todo hago daño qué bronca pero bueno es lo que hay mezclamos ay mezclamos ay dios mío y le hago 21 de daño no lo mato me voy a comer 9 de daño y voy a quedar a 9 de vida bueno es lo que hay qué bronca y tiene espejo lo podés creer necesito dos cuatros o un 2 bueno 6 y 2 le juego 2 6 acá este se muere porque no es objetivo pasa que tengo miedo de morirme yo también no te voy a mentir lo maté perfecto eso no es objetivo los objetivos son solo los que tenés que marcar en el gocito es importante para saberlo eso lanza 3 dados pierdo 3 de salud ok bueno me puedo llegar a salvar eso igual elimina todos los venenos del objetivo infligiendo 3 daño por cada veneno aplica veneno son todos de veneno no me interesa dame uno y skip me lo voy a llevar esto me voy acá al pilar en el pilar que era lo que me daba ah un hechizo activa sed de sangre solo cuesta una energía más 33 de daño recibido y daño realizado gira todos los dados boca abajo los invierte lanza 3 dados impares cada 3 cada 3 turnos supongo que me voy a curar acá acá tengo un evento especial acá tengo pociones pero no necesariamente me voy a curar pero por ahí hay alguna poción de curación por un evento puedo ir acá y acá y curarme igual en algún momento voy a tener que morir también a ver que es esto obtienes 12 de bloqueo me sirve vuelves a lanzar todos los dados divide los dados objetivos el objetivo en 2 el hechizo obtiene 2 cargas esto está bien esto está bien artefactos aplica 4 de veneno a todos los enemigos porque si en el turno 1 por cada 3 dados lanzados lanza un dado adicional reduce el precio de la tienda en que momento me reduzco el precio de la tienda amigo te agradezco ah no no puedo ir ahí cierto hola se divide en 2 lodos menores cuando muere ok lo tengo que matar 80 veces perfecto tiene más poder por el turno 1 que siempre ganan poder 19 de daños es de entrada 19 de daños es de entrada 4-4 son 8 ganó poder en 5 dame un 1 acá forma indomita 5 y 8 te hago 24 de daño me guardo un 6 lanza 3 dados perdiendo 3 de salud el hechizo obtiene 2 cargas más ay no te deja bueno este si pero cuando se restablece al comienzo de cada turno entonces no obtengo bloqueo 30 de bloqueo le podría haber jugado eso antes no me di cuenta soy un mamerto también ok 13 por 2 de daño me vas a hacer yo voy a matarte con esto ni en pepe no dame 2-4 a ver si sale un 4 estamos bien ok buenísimo vamos a buscar un 2 buen 2-4 está bien 4 y 4 estoy muerto si ya estoy muerto 18 estoy pensando que en 6 y 2 me da furia también y 26 de escudo hago 5 y 5 acá ¿no? dejo un 6 acá esto que me da cargas adicionales 36 de daño me lo tanqueo va a hacer 21 de daño son 18 de daño más 6 y 2 ganó más poder tiro un 5 está efectivamente muerto podría empezar a pensar a futuro con un 5 acá y un 3 acá ya son un 2 ya son un 2 y un 3 nada más esto podríamos ponerlo en esto todavía tiene una carga va a ponerle más daño y tiro dados impares lo voy a guardar para el próximo o sea para ahora más los dados tengo un 1 estos 2 6 son 25 de daño acá estos que hacen me meten 2 de veneno aturdimiento menos daño o sea potencia del daño ellos y yo hago menos daño ok o sea que todavía no tengo que usar esto ni esto este si lo puedo usar 2 hago 25 de daño acá o sea que te pego 20 pero me conviene por ahí pegarte 15 22 este está muerto vamos a apuntar a este ahora 4 no me van a pegar así que no necesito escudo es verdad que por ahí necesitaría poder con 2 4 un 6 y un 2 a ver este lo podría cambiar no bueno entonces tiro el 4 5 ah ya no tengo más cargas miércoles me sobran dados lo podés creer y encima ni siquiera me sirve para acumular para la próxima esto me sobran dados que bronca me da que me sobran dados ah pará puedo ponerle más cargas al hechizo esto es uno más estos son dos más estos son dos más ganamos y de sobra y la vida sigue ahí sigue vivo buscar es increíble pasan los turnos y sigue vivo inflige x de daño a un enemigo aleatorio dos veces de vuelta chau no me interese ya tengo lo que quiero tener curame no lo puedo creer son tres combates una elite son tres combates o tres combates con dos elites es durísimo o sea me voy por el camino más fácil no puedo creer que sigo vivo estoy haciendo un run increíble mi primer run increíble con esto vamos a desbloquear varias cosas estimó yo porque ya es un buen run esto cuatro ok cuál es tu gracia los dados que quedan servirán de alimento al devorador cada uno reduce las acumulaciones en x al llegar a cero acumulaciones aplica aturdido y recibe crítico no se puede realizar estas acciones los dados que se queden servirán de alimento al devorador cada uno reduce las acumulaciones en x al llegar a cero acumulaciones aplica aturdido supongo que aplica aturdido al mismo o sea yo tengo que hacer que sobren dados esa es la gracia vos me está diciendo que tiene que sobrar dados ok estoy jodido acepto que salga un doble 6 ¿no? yo dejo eso dejo 6 le dejo este 4 ponele uso un 6 y un 2 acá se supone que igual se va a aturdir ¿no? tengo furia uso esto le dejo este 4 acá muero o no se le peo se lo devora se aturde bien excelente tengo los hechizos ya 48 lo lanzo lanzo todo ahora es lo que hay probablemente lo tendría que haber usado ahí por ahí bueno 6 y 6 van acá tiene 48 excepto que le deje un 10 5 ¿le puedo dejar un 10? ay no recién ahora se va a poner la carga me va a hacer 48 de daño sí o sí 30 y uno de estos o sea que necesito usar esto necesito usar esto necesito usar esto necesito mezclar mezclar uno de estos ok 6 y 2 me dan furia tengo 38 me como 10 de daño pero además tengo 51 acá 5 y 3 está bien jugado eso no me tiene que quedar ningún dado pero puedo usar 4 y 4 y vuelvo a ganar poder y tanqueo más es verdad que le podría haber hecho 23 de daño ahí pero la realidad es que no me no me interesa bueno finalizamos el tour ¿vivimos para contarlo? vivimos para contarlo señores se vive para contarlo infligio tengo uno de bloqueo por cada lado que lancemos bueno igual ya está no me interesa nada más nos vamos al próximo combate otra vez tenemos el monolito esto hay que matar a estos primero que va a estar duro 4 lo que están rotos en este tipo de juegos es claramente tener la mayor cantidad de daos posibles bueno mezclamos esto no me van a hacer daño en este turno entonces yo voy a querer hacer el mayor daño posible tengo debilidad ya de entrada probablemente me convenga entonces sumar poder sumamos poder esto nos devuelve al estado en que necesitamos estar me meto un cambio más esto lo dejamos para acá llevamos este para acá y puedo hacer 7 de daño o 12 en realidad puedo hacer 12 de daño y lo pegamos acá finalizamos el turno metemos los 11 daño de esto se supone que el debilitar se me va el debilitar el debilitar se va en algún momento terrible no puedo hacerles daño 6 y 2 vuelvo a recuperar el contrarresto el debilitar con el poder me van a hacer 32 de daño estoy muerto 2-4 16 me tanqueo de 1 pero realmente voy a necesitar sumar esto porque si no estoy muerto en serio tengo unas ganas de tener estos 2 puedo comerme 16 daño no estoy muerto literalmente tengo que usar si o si uno de estos y uno me lo llevo para allá ay no me puedo guardar 2 dados eso me da una bronca bueno estoy punto caramelo para la derrota gente pasa que se está haciendo larguísimo tengo los 2 hechizos eso es bueno como estoy por morirme que es esto trampa de ruptura al lanzar un dado con este valor recibes 1 de ruptura no puedo lanzar 4 y 5 que? dejo los 2 6 ahí que sea lo que tenga que ser desde daño meto 10 de escudo a este lo llevo a matar no lo llevo a matar ni casualidad 21 de daño puedo mezclar igual me vuelve a salir un 1 espectacular nos vamos a poner de escudo porque no porque no porque no son 26 de daño me como un poco más 6 de daño todavía puedo lanzar 2 sin pares todavía 5 no puedo lanzar tengo un montón de 3 este lo tengo que cambiar no? 6 tengo bastante escudo que lástima que lástima que no tengo acá para no tengo forma de jugar con esto pero bueno vamos a tener que jugar así tengo un montón de furia eso es bueno pero se supone que con esto lo mato puedo flotar y por ahí me sale un 5 de ninguna manera jamás me va a salir un 5 podemos dejar un 2 para ahí pero en 11 el turno este está muerto me pega 2 veces 11 ay no me di cuenta que me pega 2 veces 11 nunca me di cuenta que me pega 2 veces 11 bueno en algún momento algo iba a entrar algo iba a entrar a mi bueno uff que pedazo de juego esto es un vicio que me va a pegar pases son rams tremendamente largos alcanzar el nivel 2 te va un dadito más mira y subí con mucha experiencia con el fulanito este puedes sacarle una foto a la pantalla esta del final de tu ram personaje desbloqueado a Hassel el mago de la tierra capaz de mover rocas y tierras para ayudar a oír uff los de cantidad de milanías que debe haber el libro de las ofensivas se puede bloquear nuevos hechizos en el libro de las ofensivas libro de la protección ya tenemos nuevos hechizos y acá tengo un dado para desbloquear este cuando ah estos son dados que vas acumulando cuando los tenés 4 dados más puedes bloquear a este fulanito de acá y con más dados desbloqueas esto esto que no los tenés que gastar digamos sino que son los que vas acumulando bueno este es una barbaridad de juego como le voy a meter a este o sea de a veces va a depender de que yo lo juegue en el canal porque esto yo personalmente me voy haciendo rancitos si quieren que lo grabe no tengo ningún problema pero bueno si no tiene éxito obviamente no me van a poner a grabar para que lo vea 10 personas si a ustedes les gusta dejen y llenen de likes esto este juego disponible en este momento lo pueden wishlistear en steam y vamos como siempre a agradecer a los patrocinadores únicos y verdaderos patrocinadores de este canal mis queridos miembros del canal todos se pueden sumar como miembros si tienen acceso anticipado a gran parte de los videos este y además van a aparecer en pantalla muchas gracias a todos se pueden suscribir y dejar el likecito que es absolutamente gratis nos vemos la próxima adiós gracias Gracias.